Yo quería hacerte una propuesta, a ver si, a ver qué opinas, ¿no? O sea, ahorita lo que estás diciendo, por ejemplo, concuerda mucho con lo que decía Christopher Hitchens, ¿no? O sea, la religión es nuestro primer intento, ¿sí? Y así es nuestro primer intento, pues por eso es tan malo, ¿no? En lugar de agarrar y ver desde la base hasta la punta, agarrar un árbol, una rama del árbol, o una, no sé, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, y irnos a la base o alguna cosa así para decir, mira, va para acá y tiene estas influencias, veanlo, ¿no? Pues mira, Rafa se refiere a este diagramita.